Amigos y queridos artistas, bienvenidos a su canal. Hoy veremos estos nuevos y hermosos lápices de color Faber-Castell Super Soft. Hoy los pondremos a prueba, así que quédate para que lo veas. Veremos la presentación, tonalidad, consistencia, adherencia, borrado y las puntas. Quédate hasta el final para que veas un tip que es realmente espectacular. Si quieres difuminar lápices de colores, y también te voy a enseñar algunos de mis dibujos que he realizado con estos lápices, realmente el empaque de esta presentación me encanta porque es un plástico el cual es reutilizable y también tus colores van a quedar muy protegidos, sellan completamente y es muy bueno. También le dejo el precio en dólares y en pesos colombianos. Vienen diferentes presentaciones, por 24, 50, 12 más 2 grafitos, lo de 100 y en triangulares. También hay una versión piel. Puedes ver que estos lápices son hechos en Brasil. Acá están las tonalidades, la descripción del producto en portugués y español. Puedes ver cada una de las cosas que dices sobre estos lápices. ¿Qué opinas de estos lápices? Ellos son completamente ecológicos y autosostenibles. Eso no lo sabemos. Pero puedes ver que alguna de las descripciones te las dejan detrás del empaque y esto es muy bueno para saberlo. Así que vamos a destapar esta grandiosa caja. Bienvenidos a este canal. Les doy la bienvenida y espero que les guste esta revisión de lápices de colores. Pues podemos ver cómo destapamos y viene hermético. Te recomiendo que los selles me parecen muy chévere porque los puedes poner muy bien en este empaque de plástico. Algo que no me gustó en estos lápices es que no todos en mi set venían enmarcados con el lápiz de color o con el número que es correspondiente para hacer tu carta de colores. También te invito a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Compártelo para que muchos puedan aprender. No olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video. Vamos a ver un poco las tonalidades de estos lápices. Como puedes ver y te decía, pues tengo una carta de colores. ¿Y para qué te sirve esta carta? Pues para que el color correspondiente, para mirar cómo es el color realmente en la realidad. Puedes ver que los colores son bien bonitos. La tonalidad me gusta y aquí también lo hice en otro papel para que vieras un poco la diferencia. Es un papel un poco más como crema y de diferente textura. Y lo que te estoy señalando son los lápices que vienen en tonalidades piel o las cuales tú podrías utilizar como piel. Y son muy buenos. También te dejo la carta en esta hoja normal que había hecho por 50. Como puedes ver, cada una de las tonalidades son muy bonitas. Vienen con diferentes rosas, verdes, colores cálidos. Es muy chévere. Realmente también tienen muchos tonos pieles, pero esto se lo dejaré al final. Pueden ver la tonalidad. Pueden ver cómo pueden sacar algunos de los tonos que necesitan. ¿Te gustaron estos lápices? Podemos pintar también sobre papel oscuro, es lo que nos dice Faber-Castell. Y pues para esto un dibujo que nunca terminé. Y le saqué la punta del lápiz blanco para que vieras sobre la hoja de tono negro cómo puede pegar. Aquí estamos pintando nuestro amigo Moon Knight. Te recomiendo esta serie. Y también puedes ver cómo con el blanco empiezo a dar textura. Puedes ver cómo pega brutalmente. Para que sepas, ningún lápiz normal te van a pegar sobre cartulina negra. Realmente son muy opacos. Solamente los Prismacolor Premier que son profesionales. Pero realmente estos Faber-Castell cumplen lo que prometen en este aspecto. Después del blanco utilizamos un color gris. Y también de nuevo te invito a que te suscribas a este canal. Y que no te pierdas ninguno de mis videos. También puedes ver cómo el amarillo y diferentes gamas funcionan muy bien aquí. Sobre el lápiz o sobre cartulina negra. Puedes ver la variedad de tonalidades. Cómo ningún color se le queda. Y pues realmente todos pegan en esta hoja negra. Podemos ver un poco del mezclado o la consistencia de este lápiz. Realmente este lápiz es como muy aceitosito. Quiero que sepas que la mina de estos colores super soft. Son secos pero son como aceitosos. Para que se pueda mezclar mucho más fácil. La consistencia de este lápiz es muy uniforme. Esto me gusta mucho porque puedes hacer degradados muy bonitos con ellos. Si realmente quieres combinar estos colores. Tienes que dar capas muy suaves y homogéneas. Puedes dar diferentes capas. Pero te va a soportar máximo cuatro. Aunque debes hacer mucha presión en la última capa. Puedes ver cómo aplicando el azul y combinándolo con el amarillo. Nos dio una especie de verde. Pero este verde fue muy diferente. Puedes ver que con un azul más intenso y más oscuro. Pues combina y puedes hacer degradados. Si quieres utilizar solventes para que disuelvas. También te empiezo a mostrar cómo ya ponemos otra capa. Ahí llevamos aproximadamente dos capas. Contando la amarilla con esta naranja. Puedes ver cómo integra directamente. Pero la mezcla no es tan homogénea. Así que te recomiendo que lo hagas con paciencia. Con práctica. Que también utilices muy bien tus lápices de colores. Con un café que empezó a integrar un poco más intenso en la zona de arriba. También ya se están empezando cómo mezclar. Pero realmente necesitas hacerlo con mucha presión. Tienes que hacerlo con mucho cuidado. Y también te recomiendo que utilices una buena hoja para que lo hagas. Acá ves como el negro lo estoy integrando en la zona de arriba. Pero realmente cuando tú empiezas a combinar muchos colores. Puedes ver cómo se ven punticos. Y esas zonas tú ya no las puedes quitar de ahí. Supuestamente estos lápices son súper suaves. Según lo que nos dice Faber-Castell. Así que lo miraremos. Puedes ver como algunas zonas de este mezclado. Utilice un rojo. Y aquí ya empezamos a hacer un poquito más de contraste. Con las capas. Y puedes ver que saturándolo de una forma adecuada. También puedes ver cómo se van integrando poco a poco. Pero realmente si los vas a combinar uno con otro. Tienes que tener tu técnica y saberlo hacer. Puedes ver que con el blanco. Que muchas veces aplicamos. Ellos no mezclan. Sino que blanqueas la zona o la parte que estás haciendo. Así que tenlo muy en cuenta. Para cuando vayas a combinar estos lápices de color. O cuando te equivoques. Aplicando alguna capa. Según la variedad de colores de esta gama. Te voy a mostrar algo que no solamente todo es bueno en estos lápices de color. También tienen sus cosas malas. Y como sabes no hay lápices perfectos. Así que empezamos a utilizar el negro con mucha presión. Pero puedes ver como el negro del Faber-Castell. Que son más escolares aún que estos. Puedes ver como ese negro es mucho más vivo. Y mucho más intenso. O sea que el negro del Faber-Castell Super Soft. Realmente es como un gris muy oscuro. Así que también ten en cuenta esto. Aunque realmente esto no es un problema. Puedes ver como también este escribe. Que es un lápiz escolar. Como el lápiz de esta marca. Es mucho más intensa aún. Que el de Faber-Castell. Pero no solamente con esto. También te voy a mostrar con los lápices rojos. Que siempre lo he dicho. Los lápices rojos de Faber-Castell Super Soft. Realmente no tienen un rojo intenso. Eso no es ningún problema. Porque con otra gama de lápices. Puedes solucionar eso. Puedes ver como con estos primavera. Son colores colombianos. Me gustaría saber si quieres una review de ellos. Pero realmente estos colores son re contra cremosos. Y son re intensos. Así que esos colores me dejaron realmente sorprendido. Con el negro también del primavera. Y podemos ver como este lápiz también es súper intenso. La herencia de estos colores y el borrado. Lo vamos a ver en esta sección. Puedes ver como retiramos el color con el cúter. Con el cúter artístico. Con estas tres capas. También es muy necesario que tengas un cúter de arte. Para que saques tus cabellitos. O hagas texturas en cualquier parte de la ropa de algún personaje. O lo que tú quieres hacer con él. Puedes ver como con el borrado con un lápiz Fabricastel normal. El borrador de toda la vida. Hacemos presión y realmente podemos quitar el color muy fácilmente. Por si nos equivocamos en alguna zona. Y esto es muy bueno. Así que estos lápices también se pueden borrar. También te invito a que te suscribas a este canal. A que veas algunos de los videos que realmente son muy buenos. Si te gusta el dibujo. Te doy muchos tips de dibujo. Compártelo en tus redes sociales. Y con tus amigos. Para que puedan muchos aprender. También te recomiendo que tengas tu borrador eléctrico. Esta zona como estaba completamente saturada. Me dejó que hacer más pasones. Pero también igualmente quitan el lápiz de color de ahí. Vamos a mirar las puntas de estos lápices. Pero la madera de estos lápices no me gusta tanto. La construcción y el diseño del lápiz es realmente buena. Esto no tiene ningún inconveniente. Me parecen espectaculares por este lado. La punta no es bien consistente. Y eso que el sacapuntas era un sacapuntas bueno. Puedes ver como con este el sacapuntas profesional. También deja como una especie de astillas. Y mira como se le cae un pedazo de la punta. Esto es un inconveniente para mí. Pero también haciendo la técnica de presión. Haciendo mucha presión para romper el lápiz. Pues realmente me sorprendió. Porque pensé que si me iba a desmoronar un poco más rápido. Y no. Realmente estos lápices para mí son muy resistentes. Creo que también consiste en no dejar caer el lápiz. Y tener mucho cuidado con él. Algunas de las tonalidades intensas que tiene este set por 50. Te la voy a dejar en la parte de arriba. Puedes ver como estos tonos piel. Y en esto sí te recomiendo comprar la versión de 50. Que me parece mucho mejor opción. Porque vas a economizar mucho ahí. Y también vas a tener muchos colores que no tienes en la caja de 24. Así que te recomiendo que te vayas de una vez por la caja de 50. Este es el tip que tenía para ti. Es un tip extra. Y sí amigos es vaselina. Con vaselina puedes difuminar tus lápices de color de una forma muy buena. Pues para los que me dicen que estos lápices son profesionales. Quiero decirles que no. No señores no son profesionales. Pero para mí están en la línea media entre un lápiz profesional. Y un lápiz de color escolar. Así que puedes comprarlo sin inconveniente alguno. Así amigos que mi conclusión realmente con estos lápices es 9 de 10. Realmente estos lápices para su precio son espectaculares. Y te los recomiendo mucho. No olvides que es muy necesario seguir experimentando. Y los lápices no hacen la diferencia. La diferencia la haces con tu creatividad. Si te quedas hasta el final te felicito. No siendo más. Y nos vemos en un próximo video. Bye.